Hoy escuchamos el texto de la resurrección del hijo de la viuda de Naím. La resurrección del hijo de la viuda de Naím. Y es interesante ver que después de este texto de la resurrección del hijo de la viuda de Naím, hay otro texto de Juan Bautista que manda a sus discípulos diciendo, oiga a su merced, le dicen a Jesús, le preguntan a Jesús, oiga a su merced, usted es el hijo de Dios, usted es el que, Mesías, usted es el que tenía que venir al mundo, o tenemos que esperar a otro. Pues el texto que sigue pues lo omite la liturgia, mañana escucharemos otro. ¿Y por qué traigo colación eso? Porque el milagro de ayer y el milagro de hoy dan respuesta a esa pregunta. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Y qué responde la palabra del Señor? Ayer nos decía, la salvación es dada a todo el mundo, a los cintiles. Recuerden la sanación del ciego del centurión. El centurión, un hombre piadoso parece ser, pero que reconoce, reconoce a Jesús. Y reconociendo a Jesús, por supuesto, le permite al Señor hacer el mirar. Y hoy, la resurrección del Hijo la vive en ahí. Es un texto propio de San Lucas. Ningún otro evangelista trae este texto. Ningún otro. Esa resurrección. Y yo quisiera que no nos quedáramos en el hecho, sino que profundizáramos un tricito. Pero, ¿qué nos quiere decir el texto? ¿De qué habla el texto? ¿Qué es, por supuesto, lo más importante? Bien. Jesús viene, Jesús viene, de hacer este milagro. De admirarse la fe de este centurión. Mucha gente lo sigue. Recuerden que bajó, estaba en el llano. Allá predicó, se llamaba el sermón del llano. Bien. Entonces se encuentra con estos enviados del centurión. Jesús se admira de la fe. Y sigue caminando con toda la gente. Y se va acercando a una ciudad llamada. Nay. Se va acercando. Volví y repito. Lo acompañan sus discípulos y mucha gente. Y se encuentra en la puerta, con mucha gente también. Acompañan a una viuda. ¿Cómo se llamaba la viuda? Vaya usted a saber. Y entonces, esta mujer, pues llevan a enterrar al hijo de esta mujer. Y se encuentran ahí, parece ser, que en la portica. Y es interesante ver la realidad, como alguna vez ya lo tocamos, la realidad de esta mujer. Posiblemente pagana. Viuda. Mujer. Viuda. Y su único hijo, ha fallecido. Uno pudiera decir, es como la realidad a veces de desesperanza del ser humano. ¿Y por qué desesperanza? Porque la única esperanza que tenía esta mujer, era su hijo. Pero no solo es como la realidad de desesperanza, sino también es la realidad de muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué llevan a enterrar a quién? A su hijo. No solo es la desesperanza, sino también la realidad de muerte. La situación de muerte, que puede padecer esta mujer y que puede padecer, por supuesto también, cualquier ser humano. Bien. Y yo creo que esta mujer recoge, como les decía, la realidad a veces del ser humano. A veces de nosotros, los seres humanos, que uno dice, como que no veo el camino. Como que más bien me llega esta y no termino de salir de esta cuando me cae la otra. Y no hemos salido de la otra cuando por uno en la otra. Y entonces, como dicen, no. Las desgracias vienen una por una y todas junticas. Más o menos es eso, ¿no? Esa es la realidad de esta pobre mujer. Bien. ¿Y qué sucede? Jesús se acerca. Jesús también viene. Y ya se encuentra. Ese es como el segundo aspecto. Ya vamos a hablar de Jesús, de ese, o más bien, vamos a hablar del encuentro. Pero este segundo aspecto es, ¿qué hace Jesús? Jesús, mire, Jesús, consuela, da vida, resucita y devuelve la esperanza. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Consuela. ¿Qué le dice a la mujer? No llores. No llores. No llores. Consuela. Pero no solo consuela, sino que resucita al Hijo y le devuelve el Hijo a esta mujer. ¿Qué significa eso? Mire, Jesús tiene la capacidad de conmoverse internamente. Recordemos que es el Jesús de la misericordia, en este año de la misericordia, en este año santo para nosotros que plantea el Papa Francisco, año de la misericordia. Jesús, ¿qué obra desde la misericordia? Jesús, tiene la capacidad de qué, de adentrarse en la realidad del ser humano. Es ahí donde se hace encuentro. Mire, se hace encuentro en la realidad del ser humano. En lo que padece el ser humano. Por supuesto que es importante a veces retirarse uno para encontrarse con el Señor. Un retiro espiritual, irse, en fin. Pero aquí lo interesante del texto es que para que usted haga encuentro con Jesús, no se abstrae de la realidad, sino es el Jesús que se mete en la realidad del ser humano. Se metió. ¿Dónde hace Jesús encuentro con esta mujer? Ahí en la puerta de la ciudad de Anaín. Es decir, ahí en la realidad misma del ser humano. Hace encuentro Jesús. ¿Y qué surge de ese encuentro? Mire, la vida le resucitó a su hijo. Pero no es sólo resucitarlo físicamente, sino es devolverle, ¿qué? La esperanza. Entonces es el triunfo de la vida sobre la muerte. ¿Eres tú el hijo de Dios? Pues claro, ¿por qué? Porque en Jesús el ser humano encuentra, ¿qué? La vida. El ser humano puede volver a encontrar, ¿qué? La esperanza. El ser humano puede volver, ¿a qué? A reencontrarse con el sentido mismo de la vida. El Jesús es el que posibilita esa realidad. ¿Y por qué? Porque es el Jesús que obra desde la misericordia. Es el Jesús de la misericordia. Que siente y padece. Y por eso se adentra en la misma realidad del ser humano. Y en la realidad del ser humano es ahí donde se hace el encuentro. Y por supuesto entonces, ¿qué surge? Esperanza y vida. No es el Jesús que deja al ser humano en la muerte o sumergido en la desesperanza. Es el Jesús que tiene la capacidad de levantar al ser humano sobre las realidades de muerte y desesperanza. Que les puede dar, ¿qué? Esperanza y vida. Eso es lo que está planteando el Evangelio. Por eso ante la pregunta, mire, el buen Jesús de pronto no se acomodaba a ningún esquema mental que ellos manejaban de Mesías. No, el buen Jesús no. Y entonces, claro, eso produce desconcierto. Si el buen Jesús fuera un guerrero, si fuera el buen Jesús un rey poderoso, pues entonces uno dice, claro. ¿Pero el buen Jesús es un hombre sencillo ahí? Pues perdónenme la expresión, ¿quién le come cuento? Pues nadie. Entonces toca preguntarle a la cara de su madre. Si es o no es. Y entonces, ¿qué responde Jesús? Jesús responde desde su obrar. ¿Y el obrar dónde? En el ser humano. Ayer, como decíamos, le da la vida. Abre la salvación al mundo pagano. Y hoy da la vida. Retorna la esperanza y la vida para el ser humano. Por eso Jesús es el Hijo de Dios. Por eso. Porque tiene la capacidad de dejar vida. Pero no solo eso. Tercer aspecto. Y vamos terminando. ¿Qué surge de este encuentro? Miren, se hace encuentro. Ustedes y yo queremos volver a tener vida y esperanza. Queremos volver a tener la existencia. Debemos hacer, ¿qué? Encuentro. Y de ese encuentro, no es solo que ustedes y yo descubramos que el Señor nos infunde la vida y la esperanza. Sino que todo eso tiene que llevarnos a nosotros a una transformación de la vida. A una transformación de la existencia. Miren, ¿qué saca el Señor con sanarnos si nuestro corazón sigue igualito? Pues nada. Esa platica se perdió. ¿Qué saca el buen Señor sanando de cualquier enfermedad si yo sigo siendo el egoísta o el mezquino de siempre? Pues no saca nada. No. De esa experiencia de encuentro, cuando el Señor vuelve a dar mi vida, a retornar la esperanza a mi corazón, debe surgir en nosotros, o más bien, de ese encuentro con la misericordia, de esa vivencia, de esa experiencia con la misericordia de Jesús, debe producir en el ser humano una transformación de su existencia. Debería producir eso. Hacer encuentro con Jesús y pedirle al Señor que nos haga el milagrito, por supuesto, el Señor nos hace el milagrito. ¿Pero qué debería traer eso como consecuencia? Pues la transformación del ser humano. Nosotros le pedimos al Señor que nos haga el milagrito y el Señor a veces nos hace el milagrito, por supuesto. Pero ese es como el Dios, el Dios bombero, ¿no? Llega o hay un incendio o hay cualquier escape de gas o lo que sea, entonces usted llama a los bomberos. Y entonces llegan los bomberos, sí, apagan el incendio o le arreglan el gas o lo que sea, ¿cierto? Bueno, hasta luego, Señor, hasta la próxima. Y ya. No. 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 No es el Dios bombero. Que cuando lo necesitamos lo llamamos a esta. No. Porque entonces nuestra vida sigue igual. No la experiencia con la misericordia de Dios, cuando ustedes y yo hemos experimentado en mayor o en menor grado, en fin, cuando hemos experimentado la misericordia del Señor, debe producir en nosotros una transformación. Una transformación existencial. Nos debe llevar a una transformación de vida. Y ahí entonces uno dice, el milagro fue completo. El milagro fue completo. ¿Por qué? Porque no solo el Señor nos concedió lo que le estamos pidiendo, sino que nuestra vida se transformó. El milagro fue completo. Por tanto, los milagros están en función de qué? Pues del reino de los cielos. El milagro está en función de qué? De que, de lograr de Dios dentro de mí. En función de eso. De la transformación del ser humano. Nosotros a veces queremos que el Señor nos ayude. A veces queremos que el Señor nos haga el milagro. Pero seguir con nuestras probas. Con nuestras bobadas. Y eso para qué. Por supuesto que el Señor nos hace milagro. Pero para qué nos hace milagro. Para decir, oiga. Pepito Pérez. Cambie. Déjese transformar. Déjese transformar el corazón. Es decir, que si hemos experimentado la misericordia de Dios, no podemos seguir igual. No deberíamos seguir a Él. Más bien, no deberíamos seguir igual. Pues que el Señor nos ayude a hacer encuentro con Jesús. Hacer encuentro con Él. Hacer encuentro con la misericordia. Y haciendo encuentro con la misericordia. que Él en este día y en todos los momentos en que uno esté alicaído, en todos los momentos que uno esté llevado. Oiga, oiga Señor, ayúdame, resucítame. Porque el triunfo no es la desesperanza. El triunfo no es de la muerte. El triunfo es de la vida. Señor, levántame, resucítame. Pero que esa experiencia me ponga a mí a funcionar de otra manera. Que esa experiencia contigo, de la misericordia, del resucitarme, de levantarme, me ponga a mí a vivir en clave de misericordia. Gracias por la vida que nos ha dado a través de la Eucaristía. Señor, tú te has adentrado en nuestra vida. Tú te has acercado a nuestra existencia. Tú conoces los padecimientos, los dolores, las angustias, las esperanzas, los sueños, las amigas. Aquello que buscamos, tú lo conoces, Jesús. Nadie nos conoce tan bien como tú, Señor Jesús. Señor, cada mañana, cada momento, cada instante de nuestra vida queremos hacer encuentro con ti. En cada momento, Señor, infúndenos la esperanza, la vida. Resucítanos, Jesús. Que nuestra vida se colme todos los días de esperanza, Señor. Que cada mañana podamos descubrir que hay un día nuevo. Y en que pueden haber dificultades, problemas, hay una posibilidad de seguir adelante con la fuerza de tu amor, Jesús. Que fluya en este momento tu misericordia por nuestra vida. Que sintamos siempre tu compañía, Jesús. Que sintamos siempre que vamos de tu mano, que tú nos sostienes. Señor, tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio. Solo tú, Señor. Bendice todo lo que vayamos a hacer.